Pues de todo, de nuevo, los notas nuevos, de todo, así como son los shows. Oye, ¿cómo te sientes con este regreso a través de la música? Ya tenía rato que no sabíamos nada de ti en México, ¿cómo te sientes? No, pues contenta, yo constantemente estoy haciendo cosas y pues estaba grabando la telenovela, ya terminé y pues estamos con el disco de grande, así que muy contenta. ¿Cómo has visto la respuesta de este, pues, género que tal vez no es tan nuevo para ti, pero a lo mejor ya más diga, ¿no, Inel? Bien, bien, muy padre, a mí me gusta mucho, lo disfrutamos mucho en los shows, en la parte de banda, la gente se atreve mucho. Oye, ¿había ahí una noticia acerca de que podrías estar grabando un rally? Estamos, tengo un nuevo management que es Copart Music, y parte del plan de este año, lo que falta este año, es hacer ese reality, ¿no, de todo el canal? Para que la gente conozca la parte, pues, de día a día de un artista. ¿Qué mostrarías, Nene? Pues estamos viendo, estamos viendo, estamos preparando para tener. ¿Es lo que vaya saliendo o entre lo que cabe hay un guión detrás de? No, yo creo que tiene que ser algo muy coloquial, ¿no? Natural. Oye, recientemente también se dieron, por decir, unas fotografías tuyas, muy guapas, ¿cómo le haces para conservar? No, hombre, muchas gracias, pues, entre las grabaciones de la novela y haciendo espacio para, pues, digamos, para hacer ejercicio, tratar de conversar, ¿no? Entre lo que cabe con nosotros. Oye, ¿te has recuperado? Bueno, digo, al final le cuentas tu pequeñito, ya estamos grandecito, es compacto de homicidio, fotografías de él, te has recuperado muy rápido en él. A veces las mujeres se preguntan cómo le hace para agarrar el cuerpo luego, luego. Es toda una vida de disciplina, de ejercicio y de cuidar, ¿no? De tratar de que lo hicieramos y aplicar. Nene, yo sé que a lo mejor, digo, y nos pidieron que lo hicieramos y lo hacemos con mucho respeto, pero de repente lidiar con preguntas que tal vez no te gustan y que de repente dices, ay, muchachos, no se vayan por ese lado. El tratar de lidiar con él, cuando a lo mejor tú tratas de que se hable de la nueva música y esas cosas, ¿cómo tratar de llevar esto y que si no es cuestionamiento con tu expareja y esas cosas? Trabajando, haciendo lo que nos gusta. A eso nos dedicamos y a eso venimos. Contravento y marea a veces pasan situaciones que complican. A veces eventos, como por ejemplo, que no te llegue la madre del show y que tener amigos aquí que nos ayudaron y sacamos todo al paso. Cosas que mucha gente pues ni se entera, pero un artista tiene que estar resumiendo y pensando en cosas para tu trabajo. Estás abierta al amor todavía. Estoy abierta que vamos a empezar el show, ¿verdad? Claro. Gracias. Muchísimas gracias por la relación con Giovanni. Gracias. Buenas noches.